Los reggaetoneros Natty Natasha y Daddy Yankee enloquecieron a todos sus fans al estrenar el nuevo video de la canción Buena Vida, tema oficial de la serie La Pilota 2. Y es que el video estaba pensado estrenarse para finales de este mes, sin embargo decidieron adelantar el videoclip. En la cuenta social de Instagram de Natty Natasha comentó lo siguiente, Salíamos el viernes, pero debido a que están filtrando el video en mala calidad, les dejamos ahora el verdadero video. La combinación que no falla. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com